¿Cuándo crees? Pichu, ¿cuándo crees? Mmm... Esa me ha llegado a un blanco común. Muy buenas, muy buenas de Agnes. Me ha llegado a un blanco completamente. Y venimos aquí a presentarnos nuestro disco, nuestro primer disco Inútil Creación y haceros un pequeño resumen para que veáis lo que vais a encontrar. Por ejemplo, aquí tenéis la portada Es un disco, como decimos, bastante completo. Viene compuesto por nueve temas. Cada uno con su nexo de unión, aunque todos tengan un nexo de unión común nos van contando, por así decirlo, cada uno distintas historias. Digo, primer tema que abre, se llama Arenga para los olvidados. Es la intro del disco, pero viene contando básicamente como está el panorama ahora mismo actual. El hecho de que, como bien dice en la letra, que un jubilado tenga que suicidarse para no dejar deudas a sus nietos, ya de primeras te pone la piel de gañina y te dice que está muy mal la cosa. El segundo tema, por ejemplo, se titula ejecución. Es un tema que queremos hacer, la verdad que bastante desgarrador, como su propio nombre indica, porque es una ejecución. Yo lo considero por el hecho de que lleva mucho odio y la verdad que, pues, con el tema ejecución queremos decir un poco todo el odio que quieras transmitirle, por ejemplo, a una persona que quiera causarte mal o que te ha causado mal, la verdad sin apenas conocerte o sin llegar a saber quién eres ni nada de eso. La verdad, cara al miedo, es el tercer tema del disco. Un tema que, como decimos, queremos salir un poquito del del pesimismo, de todo lo que se está hablando y es un poquito un canto a la superación de uno mismo, de que, joder, que si no eres tú mismo el que coge ese tren, de que no eres el que aprovecha las cosas, no vas a ser quien, nadie te lo va a dar por ti esto, ni nada, básicamente. El cuarto tema, Inútil Creación, trata un poco de, igual de, este va un poquito más evocado a la iglesia y es un tema bastante directo, la verdad, son tres minutos cuarenta de, de, de canción, pero la verdad que en tres minutos cuarenta se dice bastante y, como yo suelo contar siempre, este tema, va un poco de que, si ahora mismo bajara un, un nuevo Mesías, un nuevo Dios, un nuevo Jesucristo, llámalo X, sinceramente, lo primero que preguntaría, lo primero que haría es, preguntarle a, a su padre o a su Dios, que, que cojones pinta aquí, que esto no es un paraíso, la verdad que, aquí hay mucha gente matándose, mucha gente, que no tiene ni para comer y, y de paraíso esto tiene poco, sinceramente, y, si lo vende como un paraíso, el que está arriba, mal, sinceramente. El, quinto tema, la verdad que es, uno de los temas más arriesgados que, que quisimos hacer, y, aunque vaya, vaya un poquito evocado a, por así decirlo, el, el amor, el despecho, hacia una persona, o hacia una pareja, en realidad lo que queremos demostrar con este tema, es que, con el tema de, de, de la crisis económica, y de no haber dinero ni nada apenas, mmm, muchas de las parejas están yendo al traste, y se están jodiendo, por el hecho de que, mmm, mismamente, ahora mismo se separan las parejas, y, básicamente, uno no tiene para pagar lo que se pide, o lo que pide el juzgado, o lo que pide cualquiera, o directamente las deudas entre ellas, que muchas veces, pues, joden la convivencia, o, básicamente hace que, que esa pareja se, se vaya deshaciendo de tal manera, que es que, termina pareciendo, mmm, que se quieren, autodestruir entre ellos, que en vez de parecer cariño, parecen, enemigos prácticamente, y que, se quieren, pues, prácticamente matar, como es el que dice. El, el sexto tema, Sinto brazo, es, la palabra del disco, y narra un poquito, una, una, una vivencia, y por un, por lo que pasó, una parte de la grabación del disco, que, la verdad que narra, pues, como queremos decir nosotros, un, la pérdida de un ser querido, o, o, te falta, o, echar de menos a alguien que, poquito, hace poquito que ha fallecido, pues, que mejor manera que, que expresárselo, con una canción, no por, no por eso siempre las palabras tienen que hablar de amor, ni de, joder, que te ha hecho muchísimo de menos, ni nada de eso, al revés, lo que tratamos con esta canción, es que, la gente que la escuche, y, haya perdido algún ser querido, hace poquito, o, mi mente, lo haya perdido, aunque sea hace tiempo, pero, por lo menos que, en el momento que la escuche, los buenos recuerdos que haya tenido con esa persona, se le vengan a la mente, en el momento. eh, vamos con el séptimo tema, del disco, el séptimo, se titula Bonas Sin Alas, es el single, la insignia, el hipno de la banda, por así decirlo, el que con el, más, más, el que, que más queremos a, a que más oídos llegue, a que, por así decirlo, porque, un campo más amplio, un campo más amplio, de, y, a lo mejor no es el tema que puedes decir, a lo mejor te suena más a hard rock, o lo que sea, mmm, como, bien decimos, es, es power metal, pero cada uno tenemos nuestras influencias, con lo cual, eso luego se junta en el local de ensayo, y, y de ahí realmente sale el power metal que hacemos, o sea, a lo mejor hay un tema que, que lo ven más callero y demás, y a lo mejor viene por, por David, o por, por el otro guitarrista, porque le gusta más la chicha, pero claro, por mucho que venga más callero, también, lo llevamos a nuestro, a nuestro terreno. Y Volar Sin Alas, pues, habla un poco sobre el tema de las adiciones, no solo en general por la droga, sino por la adición al dinero, ya sea, a, porque, si tú mismo no te das cuenta de que tienes ese problema, y, no eres el que, mmm, quiere deshacerse de él, realmente, no lo va a hacer nadie por ti, por mucho que, se hagan terapias de, cualquier gilipoller, si tú realmente, no te das cuenta de que eres tú, y que estás en la cabeza, no vas a salir de ello. Ehh, el octavo tema, toda la maldición, es el tema, que a lo mejor, que, que más traya tiene en el disco, y que, que la verdad que, este tema, la batería, yo disfruto, lo viendo tocar a este muchacho, porque, tiene tela, pero, la verdad es que en este tema, en particular, se identifica mucho, por, por descargar ahí la furia que tenemos. si no, porque la verdad es que, este tema, es bestial, las baterías, son brutales, siempre a ritmos, muy rápidos, hombre, yo particularmente, aunque sufro, disfruto, disfruto mucho, tocándola, y es una de las gemas que me gusta a mí. Y, narra un poquito, pues, un poquito, pues, el tema de, de la avaricia y demás, y, cuenta un poquito la historia de, del rey Midas, por así decirlo, antiguamente, pero, un poquito la, la época actual, ese dios, lo que anhelaba, es que todo lo que tocara, se convirtiera en oro, y, que pasa, que, finalmente, por mucho que todo lo que toque, se convierte en oro, al final te das cuenta, que, lo único que tienes, son bienes materiales, y que, realmente, al final, nadie te va a querer, lo único que estás haciendo, es quedarte vacío como tu solo, en el momento que la cabeza piense, y tengas para pensar, te vas a dar cuenta de que, de que no, de que lo único que tienes, son bienes materiales, y, realmente no tienes nada, con lo cual, por eso, se convierte en tu dorada, maldición, por así llamarlo, y, ya el último tema, Reina del silencio, que es el, el tema que cierra el disco, y, queremos hacerlo un poco, como un, un canto a la música, eh, a este tema, buscamos la colaboración, de Tanke Ruiz, de Toy, de Cuernos de Chivo, y, Israel Dramos de Alquimia, y luego igual, el solo nos lo grabó, Nacho y Carlos, de New y Silverfish, y la verdad, que era un tema, bastante redondo, buscábamos eso, que, fueran voces distintas, pero a la vez, la música es muy amplia, tiene muchísimos estilos, pero que a la vez, en el momento de juntar esas voces, saliera, empastada de otra manera, y dijeras, hostias, son muy distintas, pero, coño, quedan que te cagas, por lo menos a mi, es uno de los que, más me gusta del disco, y la verdad, pues, como, como vengo diciendo, es, un canto a la música, con lo cual, para mi la música, es, ya te digo, que, en cualquier momento de mi vida, voy a recordar con música, ya es un momento íntimo, ya es un momento con una chica, ya es un momento con tal, siempre va a dar un momento, que te recuerde, una canción, porque hayas tenido en la vivencia, o lo que sea, con lo cual, básicamente, ella es la dueña en silencio, ella es la reina en silencio, y este tema, esconde, una sorpresilla, por así decirlo, como, bonus o, o algo, que para aquel que le quiera escuchar, mmm, que nadie se podría esperar, que nadie, que nadie se podría esperar, la verdad, no me la esperaba ni yo, que toco en el grupo, pero, para todo aquel que ir a buscarlo, y demás, pues, investigo un poquito en el, en el CD, y, y la verdad que, a lo mejor se sorprende, pero te digo yo, que cuando yo lleve, a lo mejor, media canción, para decir pues, hostia, la sorpresa, yo creo que está siendo brata, porque, no me lo esperaba nada, y menos, que no tiene, no tiene nada que ver con nosotros, pero, ahí queda la cosa, salió, pero salió, y bueno pues, la verdad que, ya lo estoy viendo un poquito, el disco, la portada igual, es, bastante, lo queramos evocar un poquito, tipo, a la, el hecho de la Capilla Sistina, y demás, el hecho de las manos, aunque aquí no veis la mano de Dios, y demás, el hecho de que, todas las manos reunidas, y demás, representan un poquito, a, toda la población que está ahogada, y demás, y, y, y le pide, por así decirlo, a Dios, a que venga ahora, a ver que, a ver si lo soluciona o bien, pero, según estas las cosas, ni Dios ni nadie. Buenas, muchísimas gracias, y un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos. Un saludo para todos.